¡Buenos días alumnos! Mi nombre es Yvonne Palma y soy la maestra de español en el grupo de Quinto A. El día de hoy vamos a ver la materia de matemáticas con el tema números egipcios, para lo cual te invito a ver el siguiente video. Sabías que seguimos utilizando algunos números antiguos y lo hacemos más seguido de lo que crees. En un juego por puntos en donde se va llevando un marcador, yo voy anotando los puntos en una tabla como esta, y cada que alguien anota un punto, agrego una línea. Pues justo así es que los antiguos egipcios escribían los números, aunque solo del 1 al 9. Para el 10 y para los números más grandes tenían otros símbolos. Utilizamos líneas o varas, como las llamaban los egipcios, para ir llevando cuentas de 1 en 1, porque es más sencillo ir agregando elementos que borrar el número y escribirlo otra vez. Con el marcador que tenemos ahora, si el equipo 2 anota otro punto, en la numeración egipcia se coloca otra vara. En la nuestra, que es la numeración decimal, se borraría el número y se escribiría el que sigue. Esto es con números pequeños, pero para números más grandes no era muy práctico anotar 324 varas. Imagina cómo estarían sus cuadernos de matemáticas, o más bien, sus paredes de matemáticas, porque los egipcios escribían en paredes, en piedras, y algunos lo hacían en papiros. Para el número como el 324 no escribían las 324 varas, ya que tenían un símbolo diferente para cada múltiplo de 10. Es decir, que para el 1 tenían un símbolo, para el 10 tenían otro, para el 100 otro, para el 1000 otro, y así sucesivamente. El símbolo del 1 es la vara que ya conocemos y que seguimos usando. Ojalá no quieran cobrar por derechos de autor. Para el 10 usaban un símbolo llamado arco o talón, que es más o menos así. El 100 lo representaban con una cuerda que podía ir enrollada hacia la derecha o hacia la izquierda. Para el 1000 dibujaban una flor como esta. El 10.000 lo escribían con un dedo. El 100.000 era un pez. La verdad es que a veces parece un pez, otras un renacuajo, y en algunas representaciones tienen hasta una rana. Para un millón, o lo que representaba el infinito al ser un número muy grande, usaban el dibujo de un ser humano asustado o hincado. La variación en algunos símbolos es porque no siempre los escribimos igual. Incluso en el sistema decimal hay variaciones. Hay quienes escriben el 7 así. Otros le ponen una línea en medio. Hay personas que ponen el 1 como una raya y otras le ponen una línea pequeña arriba o abajo. Así que es normal que los egipcios fueran cambiando un poco sus símbolos con el paso de los años. Pero no todos los números son múltiplos de 10. Para armar un número, lo que hacían era repetir el símbolo correspondiente. Por ejemplo, si vamos a escribir el 324, pondríamos 3 cuerdas enrolladas, porque el 3 está en el lugar de las centenas y representa 300. Al dibujar 3 cuerdas son 3 de 100 y tenemos 300. 2 arcos con valor de 10 cada uno para el 2 que representa 2 decenas. Y 4 varas para las 4 unidades. Si te fijas, ocupa más espacio que la numeración decimal. Pero hay casos en los que su numeración ocupa menos espacio que la nuestra. Como en un millón, que con solo un símbolo ya lo escribimos y en decimal necesitamos 7 dígitos. La mayoría de las veces, la numeración egipcia es más tardada y ocupa mucho más espacio. Es por eso que a lo largo de los años, la numeración decimal fue más popular. Otro factor es que en el sistema egipcio no hay ceros. Imagina que haces la resta 5400 menos 5400 en numeración egipcia. En la numeración decimal podemos poner el cero sin problema, pero los egipcios no tienen un símbolo para el cero. ¿Te imaginas las confusiones que habría? También, el hecho de que no importa el orden en que se acomodan los símbolos, en algunas ocasiones resulta confuso para los que no somos egipcios. Si ponemos estos símbolos, equivalen al mismo número, aunque están revueltos. Los dos representan el 258 porque tenemos dos símbolos de 100, otro 5 de 10 y 8 de 1. En el sistema decimal, si colocamos los números revueltos, cambia por completo el valor. No es lo mismo 258 que 582. Debemos admitir que la numeración egipcia es más variada y si consideramos que escribían con jeroglíficos, o sea, los dibujos que todos conocían, es normal que sus números también fueran hechos con dibujos. La siguiente vez que lleves una cuenta con varas y ya lleves 9, podrías usar un arco para representar el 10. Solo no olvides que la calculadora no entiende de arcos, renacuajos y dedos. Bueno alumnos, por hoy es todo, pero recuerda que te espero en un foro de lunes a viernes para aclarar todas las dudas que tengas respecto al tema. Les mando saludos desde la distancia. Les mando saludos desde la distancia.